buenos días agua amigas aquí cada día charlamos y tejemos sí y vuelta a empezar vídeo 1 del arreglo pues no sé cómo llamarlo sí porque vamos tengo ya os expliqué que tengo un vestido que le tengo que hacer algo en la soba que era está bueno y como lo tengo que arreglar he decidido hacerle pues unas manguitas de ganchillo y le vamos a hacer un vestido con unas manguitas de ganchillo rollo canesú pero sin que sea canesú y luego en la espalda le podemos a poner algún aplique o alguna otra cosa es decir vamos a hacer un arreglo un vestido de algodón os voy a poner la foto otra vez de ahí os voy a poner el vídeo otra vez de mí bailando os parece bien sí con el vestido para que veáis como tiene los sobacos horrorosos no sé claro yo tengo un sudor muy fuerte y combinado con el desodorante pues me hace unas manchas es que se come el color se lo bueno claro pero mi desodorante y ya os lo dije algún día que es bicarbonato puro y natural soy una loca pero si tengo un sudor muy fuerte y esto me lo quita todo bueno es igual esto va aparte reinas vamos a empezar a ver quiero hacer es oye esto ya os lo enseño si acaso en la caja y hoy se está apagando la la lamparilla lamparilla así no sé la veo en pocas ganas de triscar lámpara que no curras más igual la pago ya del todo bueno nos ponemos venga pues nada aquí estoy otra vez y ha ido eliminando ha ido eliminando ya os dije que el que había ganado oye había ganado este color pero yo mirar me lo pongo en la piel y parece esto porque lo voy a llevar yo esto no quedo bien yo no quedo bien con este color y entonces me he buscado colorcillos más oscuritos más o más más así y yo creo que con este tampoco este también lo voy a eliminar y estoy en entre estos dos este me gusta mucho y este que es que es el mismo color que yo por lo tanto que voy a hacer en oxford mira que os había preguntado yo os había preguntado pero no he hecho lo que me ha dado la gana justo lo que me ha dado la gana pues esto es lo que he hecho yo y además el oxford que ya lo habíamos hablado que me encanta y que tal y tal pues en oxford en oxford y ahora y ahora claro a la venga no he sacado ni nada bueno es igual a ver mientras voy organizando esto porque es bueno es que me gusta mucho os enseño esta es la idea ella lo tenéis claro de que ya os lo enseñe vale me gustaría pero sin tan exagerado simplemente pues una manguita una manguita así vale y pues hacerle la manguita con una con una cenefa esta cenefa es bonita pero mira me hace ilusión hacer otra esta esto es una especie de punto red no sé no no es no debería ser muy complicado sacarla esto es un punto red y esto es como más estrechito parece triangulito vale yo creo que ya me ya está ya le he liado yo soy la reina de liarla ya la sabía ya lo sabéis bueno pues quiero hacer otra cenefa y he encontrado una yo es que el pinter no os lo miréis pero luego os pasará como a mí he encontrado un montón que me encantan pero digo a ver cómo les vas a decir a ellas a la elegir elegir para qué para que luego yo haga lo que me encontró un nudo me estoy poniendo nervioso otra vez y sopla dicen sopla y yo soplo venga ya lo he deshecho ves soplar algunas veces sí que funciona bueno pues la cenefa o el motivo que me gusta es este luego otra un monete luego otra monete veis hace unos triangulitos en todas partes y es fácil aunque para paz aunque pueda ahora aunque pueda parecer algo complicadillo yo creo que es lo que voy haciendo y voy desliando lo liado ves aquí me salen unos líos y ya está yo los deslío en un momento desliado si ves ya está todo esto así me ha salido todo el lugar bush todo el todo el lío todo lo no historiada y ya está en un pis y pas y listo así ves que bien chis 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 ya lo tengo preparado esto saltará bueno es igual no pasa nada pues es lo que quiero hacer este pero a ver por dónde empezamos por donde empezamos yo no tengo ni idea por dónde empezar me tengo que medir yo yo misma conmigo misma y hacer lo que pueda al respecto porque porque esto va a ser complicado y esto bueno complicado al respecto de es que veis que sobaco más horroroso haber vestido haber vestido 20 para aquí esto es la espalda voy a poner el derecho a ver esto para aquí esto bueno me lo quedo me lo quedo veis este es un lado del vestido se ve es que se ve fatal se ve fatal está que a ver tampoco lo he puesto a lavar lo voy a tirar luego digo no lo quiero tirar oye para qué tirar el vestido se ve aquí ves y todo esto está fatal está fatal por lo tanto lo tengo que cortar y tengo que hacer una cenefa de dónde está el metro metro 20 para aquí tengo que hacer una cenefa como mínimo para que luego no me salga la pechuga por el lado si hijas que no que luego pasa que te sale por un lado la tetilla y si no es bonito no ves tengo que hacer una cenefa de como mínimo siete centímetros pues que todavía por aquí tiene oreola bueno esto como mínimo ocho centímetros menuda cenefilla mes ocho centímetros sí porque luego al cortarlo yo lo voy a cortar por aquí pero el algodón es lo que tiene es que se va a retraer y arrugar pues unos ocho centímetros le tengo ceno cenefa así larguita anchita vale y me vendrá la cenefa así me subirá me subirá me subirá me subirá me subirá y me hará de tira de de tira de aguante vale chis 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 ocho centímetros ya sabéis que esto pinta pero luego se va es muy divertido este este roto ves ocho centímetros ya está un poquito pasado por eso pero bueno esto es por donde tengo que cortar más o menos vale esto pinta y luego se va en no os preocupéis o igual esa es la primera línea que hice mes igual me importa un este no pasa nada bueno pues lo que os decía yo meter yo debería medir debería medirme si voy a empezar por la parte claro yo debería medir claro es que no tengo ni idea de lo que medir si empiezo por este lado o empiezo por este voy a empezar por este mirar voy a empezar por este y bien tiradito a ver que espero que quede bien es reinas espero que quede bien veis así bien tiradito bien tirantito voy voy a medir como luego esto se va a dar así 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 son 24 centímetros vale esto es mi manga mi manga chas 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 son 24 centímetros y como la manga viene doblada 24 centímetros hasta aquí y luego por el otro lado pero si es que por el otro lado también queda fatal queda fatal chis 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 24 más pues tengo que hacer para empezar una cadeneta de centímetros no la vamos a hacer de eslabones no 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 la vamos a contar de centímetros voy a dejar un buen trozo voy a empezar así y otra cosa a ver está hay con esto no lo puedo no os lo puedo enseñar os lo puedo enseñar con este otro vez el sinfonía dice que se tiene que coser con tres con agujas del 3 para los amigurumis nosotros tejemos con aguja yo con el 225 es una loca del del copón pero se teje con una aguja pequeñita vale pero esto no es un amigurumi por lo tanto le hago caso y hago de 3 he cogido una aguja del 3 milímetro 3 milímetros sí y vamos a hacer cuántos centímetros he dicho cuando no me acuerdo 48 no 24 24 48 bueno pues ahora vestido apartate que molestas das calor y tal y tal vez ya casi no se ve la raya es una monada el rotuladorcillo a la vestidita apártate para aquí y nosotros nos vamos a concentrar en este yo ahora os voy a apuntar aquí que yo empiezo y vosotras a ver ahora explico yo cómo empiezo cadeneta de cuántos he dicho 28 centímetros porque es lo al revés esto es la sisa esto es el cuello que si se más asqueroseta que he hecho vale pues me he medido me he medido una sisa entera media de un lado y media del otro de cualquier jersey vale me medio la sisa del jersey luego ya vamos a ir ya haremos los aumentos y aquí es donde le hacemos el calado bueno me está saliendo un churro pero pero me entendéis vale le vamos a hacer esto caladito y esto va a desaparecer qué bonito por dios qué mal me explico pero qué bien me entendéis vale podemos hacer esto a ver lo que sale yo espero que salga bien básicamente ves es una tira es una tira que nosotros le empezamos por este lado le empezamos por este lado vale después la vamos a tener que ampliar entiendo yo para que no quede si yo creo que la vamos a tener que ampliar pero bueno ya iremos viendo habéis visto y este es la pieza que me gusta teniendo en cuenta que yo la necesito perdonar esto es este ladito es esperar esperar os colores colores este ladito es de 28 centímetros y luego este espacio de aquí tiene que ser de 8 centímetros como mínimo vale 28 de centímetros y este de 8 vosotras hacérselo a vuestro gusto claro yo os doy todas estas explicaciones hola que tengo aquí un lío así ya sabéis yo os doy todas estas explicaciones para pero vosotros evidentemente hacérselo a vuestro rollo roya mene y tal y tal seguimos con calor ayer mirad que ahora ayer después de que estoy haciendo uy uy dios mío a ver concéntrate había un un anuncio decía concentración pues lo mismo necesito ahora uy no sé usar una cadeneta hay un ganchillo tan grande me me da la sensación mirar que que agujerotes quedan y que raro bueno terminaremos antes uy no sé me da la sensación que queda lleno de agujeros y ah que bueno ya me voy a acostumbrar pero no os da la sensación que esto para un amigurumi sería un churro patatero a mí sí me la da ahí a mí sí que me la da claro está todo lleno de agujeros pero bueno queremos hacer un aplique y a ver si me lo pongo yo en la cabeza que queremos hacer un aplique que no queremos hacer un otra cosa 28 centímetros 28 centímetros aproximadamente para que tengáis una idea es el ancho sólo es esto hay que poquito es el ancho de una hoja sí por las los din a 4 hacen 29 con 7 de lado yo lo voy a hacer más grande ahora me voy a medir una vez tenga los 28 centímetros me los voy a poner en la sobaquera y me lo sí bueno me lo voy a poner alrededor de mí de mi brazo del hombro a ver si queda sí vamos a hacer claro necesitamos comprobaciones de esto claro entre que esto va a venirse las ropas y el otro día ya para hacerle las orejas íbamos y veníamos pues ahora esta vez pues también voy a hacer comprobaciones de sobaco y hoy me pica mucho la nariz reinas un dolor de la bola hoy mi madre decía cosas bueno lo decía cuando decía mami me pica la nariz me decía esto 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 es que hay música bueno de dónde he sacado yo todo lo que he sacado entre mi madre y mi padre no sé qué idioma nos enseñaron a hablar pero hijas hablamos lo nos da la gana lo dijo digo ojo semáforo y era ojo autobús esto esto me creo que enamoré a mi marido cuando le dije ojo a semáforo y es que venía un autobús sí sí somos así qué pasa ahora hoy tengo un whatsapp qué pasa hoy ya sé de quién es el whatsapp bueno pero no os lo voy a decir sorpresa sorpresa bueno reinas yo creo que ya hemos llegado a los 28 centímetros no ahora primero me lo mido yo a mí misma conmigo misma y luego os enseño cómo me lo he medido pero bueno ya os podéis antes que nada 28 me he pasado seguro que me he pasado a beber a ver 28 centímetros sin tirar ni nada hoy se le hecho 38 no 24 y 24 48 centímetros seré garrula ya no sé sumar si hacía 24 por un lado y 24 por otro ya decía yo que era muy estrecho 30 y 48 y 48 me quedan ya decía yo no puede ser esto es muy estrecho que no sé sumar habéis visto 24 y 24 y 24 hace 28 ya decía yo pues si esto no me cabe a mí en mi sobaco yo tengo los brazos muy grandes muy grandotes muy anchos y esto no cabe A ver 38 me daba antes Voy a probarlo ahora Porque me faltaban unos centímetros Pero lo había mirado entre fatal, mal y muy mal Venga, lo vuelvo a probar A ver si ya me da 48 Así Esto rodará hasta que no nos comamos Todo este trozo de sinfonía Sinfonía, sinfonía Bueno, ya está, ya he parado Ya he parado Así, venga, ¿veis? Lo pongo aquí y no tiro demasiado Ahora a ver ¿Qué tengo que tirar o no tirar? Porque Dentro de lo que cabe un poquito elástico es Yo no voy a tirar Chis, 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 chis Ay, 48 me sobra bastante Voy a Voy a hacerlo al revés Que he sido un poquillo Como a tontaeta ¿Ves? Al revés Al revés Pongo esto aquí Y esto aquí Venga Así sin tirar Así sin tirar Solo poniéndolo encima Así, así sin tirar Solo poniéndolo encima ¿Ves? Ahora ¡Ay! He tirado un poquillo sin querer ¡Ay! Justo Justo a la pela Ya hemos hecho El circulín Aquí tengo dos opciones Esperad Este ya me gusta, ¿eh? Hasta aquí No os voy a decir cuántas cadenetas he hecho Hijas mías He hecho 48 centímetros ¿Qué os cuento? Ahora aquí tengo dos opciones Y ya preparar el círculo Y cerrarlo todo en círculo E ir haciendo Que es una opción factible Y otra opción Es prepararlo en rectángulo Y luego cuando se termine Uno esta parte con esta parte Ya tendré el circulín Mi primera idea es esta ¿Vale? Es más cómodo de poner Es más cómodo de unir Y yo creo que Vamos a hacer esta ¿Vale? Con mis cenecillas Y mis historias No Creo que no lo estoy haciendo bien Pero ya me entendéis ¿Vale? Mi primera idea es esta Y además controlaremos más Los 8 centímetros Aquí controlaríamos más los aumentos Pero no pasa nada Si no me queda en aumento bien Porque entonces Unas tijeras Unas tijeras Yo os lo explico Yo os lo explico de otra manera ¿Veis? Por ejemplo Yo soy más bruta Cuando hago estas cosas Imaginaros que esta es la tira Que nos queda ¿Vale? Y al unirlo así De aquí Como que nos sobra Entonces ¿Cómo lo cosemos? Pues lo podemos coser Así Y entonces ya Nos queda ajustado Creo que es lo más cómodo Que se entiende Lo que os quiero comentar Lo que os quiero contar ¿Ves? Si lo tejemos así En recto Quizás nos falte por un lado Uno sobre por el otro Ah no Claro Le he hecho el 28 Le he hecho el 28 De esta manera Debería tejerle La parte esta De los 8 centímetros De más Oye Le cosemos Le hacemos de más Le hacemos más centímetros Sí Le hacemos más centímetros Así a lo bravo Porque luego Ya os digo Si nos sobra Se lo cosemos así Torcio Y ya está Uy Es muy bruta Y esto me tiene que quedar bonito Muy bruta Por un lado Estas cosas Se deberían medir Se deberían No sé Sobre todo No se deberían hacer Sin antes probarlas Yo sumo así Yo estoy aquí Probando cosas Y luego puede ser Que queden un desastre Del gordote Gordote A ver Pues mirad Soy muy heavy Muy Sí Me entendéis ¿No? Y entonces He decidido ¿Cómo? Que tampoco es esto Pero bueno Yo lo he decidido Por mi cuenta Así Como le voy a hacer 8 centímetros de más O sea Le voy a hacer 8 centímetros De ancho Pues le voy a hacer Aquí también 8 centímetros 8 centímetros Son muchos Es decir 48 centímetros Más Yo le voy a hacer 8 Igual 56 ¡Ay que loca soy! Le voy a meter 56 centímetros De contorno Y entonces ya Vamos a currarnos No sobre este lado No Sino sobre este lado Sí Vamos a empezar Por este lado Por este lado Y así podremos hacer ¿Ves? Si empezamos Por el de 56 Yo espero Que se me entienda Lo que digo ¿Vale? Tendrá 56 aquí ¿Vale? Y aquí Nos va a sobrar Porque cuando le pongamos El hombro Diremos Vale De aquí queda bien De aquí queda bien La sisa Ay perdón De aquí queda bien La sisa Pero de aquí sobra Bueno pues no pasa nada Lo cosemos así Y esto ya Nos embebemos Un buen trozo ¡Qué loca soy! ¡Qué loca soy! Venga pues Ya os digo 8 centímetros más Luego siempre estamos A tiempo de coserlo Por otro lado Y que quede Y que quede Un churro patatero Igual Igual 8 centímetros Son muchos Igual 8 centímetros Son muchos No tengo ni idea No tengo ni idea Ahora Ahora me lo Voy a probar Y os lo digo ¿Vale? Sí Porque ahora os digo 8 centímetros Luego os digo No sé lo que Pero bueno A ver Va que me vuelvo a medir Estoy muerta de calor Y hoy ¿Qué llevamos? ¿Llevamos 20 minutos Para hacer una cadeneta? ¡Coyona! Bueno Hijas Es lo que hay Es lo que hay Hoy Hoy vamos a ir lentas Porque estamos creando Estamos creando Y crear cuesta Crear cuesta Es como lo que decían En fama La fama cuesta Y vais a sudar Y para demostrarlo ¿Cómo decían esto? Uy me he pasado A ver 54 50 Uy me he pasado mucho Me he pasado mucho Me he pasado mucho Bueno es igual Esta tira larga Ahora me lo pruebo Y me vengo enseguida Y os lo explico ¿Vale? Ahora Ahora vengo para probármelo Átalo aquí Así Oye Me he venido al lado oscuro Me he venido al lado oscuro Porque aquí me cabe El vestido ¿Y qué he hecho con el vestido? ¿Veis? He cogido la tira He cogido la tira Y la he cogido Desde aquí abajo ¿Vale? Desde aquí abajo Chis 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 A 8 centímetros A 8 centímetros Ir mirando A 8 centímetros De este margen Chis 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 Luego lo he envuelto Me da Casi casi En la esquinita Esto quiere decir Que esto tiene 8 centímetros ¿Vale? Me da Y luego bajo 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 ¿Ves? Más o menos Oye A veces me se lía el asunto Chis 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 Y hasta aquí ¿Habéis visto? No he tirado nada Está súper holgado Prefiero que sobre Que no que falte ¿Por qué? Porque como vamos a hacer Una cenefa Y unas piezas Y unas historias Igual luego En la segunda vuelta Necesitamos espacio O lo que sea Y veis Lo que os decía Esta es mi sisa Si vosotros usáis Una camiseta Esta es la sisa Luego le suma He contado Aproximadamente He haceros una idea ¿Vale? Yo he contado 8 centímetros Y chis 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 8 centímetros Alrededor Y es lo que me ha dado He tenido que hacer Unas cuantas cadenetas más ¿Eh? Porque con 50 y algo Centímetros Ahora lo contaré Yo tengo una talla Claro Tengo una talla 46 de pantalón Pero no tengo ni idea De arriba La talla que hago Debe ser una 44 Aproximadamente Es que no lo sé Pero Y como somos muchas Pues yo creo que Lo más cómodo Es explicaros Lo que estoy haciendo ¿Vale? Yo creo que el vestido Lo vamos a seguir necesitando Ahora se lo he puesto Con boli permanente Las rayas Para que me sean Más cómodos ¿Veis? Se lo he puesto aquí Sin tirar ni nada Y esta es la medida Esto lo voy a contar Lo voy a contar Lo voy a Lo voy a Os voy a decir Los centímetros Que ocupa Para que La próxima La otra sisa Pues no tengamos Que preocuparnos Tanto Que vamos a tener Que hacer dos de estas A ver Así ¿Ves? Ahora ya la desmonto Y una vez desmontada Entonces ya podremos Hacer El resto En el otro ladito Pero Para que tengáis Una idea ¿Veis? Yo de este lado Me he puesto Con boli Soy más heavy Oye este vestido No me lo puedo poner Yo en la calle ¿No ves? Que esto está fatal Esto lo tengo que cortar Sí o sí Y aprovechando Que lo corto Quizás Sí le haga Un poquillo más de escote ¿Eh? Sí Le cogeré esto Y se lo bajaré Un poquito ¿Sumas? Sí Sí Porque como luego Seguramente No lo sé Ya decidiré yo Igual Es que si no Quedará muy de monja ¿No? Tan arriba Bueno es igual Esto ya lo decidiré Reinas Vamos a Hacerle las medidas Porque 56 no es Es mucho más Yo es que Estoy gordota Ya lo sabéis Yo soy anchilla Anchilleta Sí Soy anchilleta No Ancha del todo Ancha del todo Venga Más o menos así ¿Veis? Mirad Esto es 56 Que es lo que os había dicho Y mirad Qué montón más he hecho He hecho mucho Mirad ¡Oh! Aquí a 78 78 cm De cadeneta Luego seguro que me sobrará ¿Eh? Seguro que luego En la sisa de abajo En la parte de abajo Lo tendremos que reducir Pero oye Venga va Que os traslado Esta vez os traslado a lo bruto A lo bruto ¿Cómo me queréis? ¿Cómo me queréis? Bueno yo os hago hacer unas cosas Primero os digo una cosa Después os digo la otra Es que estoy haciéndolo Es que estoy haciéndolo sobre la marcha Sobre la marcha Venga ¿Cuántos centímetros os he dicho? 59 58 58 Mierda No me... Ay Perdona Perdona Voy a hacerlo en gris Loca de mí En gris Pues el gris oxford Que me encanta Que ya os lo había dicho Me encanta el gris oxford ¡Hala! Toma gris oxford ¿Te gusta gris oxford? Toma gris oxford Y ya está Uy más más Mirad A ver Ahora me da 82 No me cuadra que me diera tanto ¿Eh? Vuelvo a sumar 82 No me cuadra Porque habré tirado No tires del trabajo No tires Simplemente déjalo Así Sueltito Así Lo dejas encima Quede un poquito estirado Pero lo dejas encima Venga Lo dejas encima Así Venga Lo dejas encima Así Lo dejas encima ¿Ves? Como había tirado yo Como una loca Ahora me da 74 Esto es una locura loca Voy a ponerle 74 Pero Cada vez me da distinto Cada vez me da distinto Y no tengo ganas ahora De contar las cadenetas Venga Hacemos la segunda vuelta Porque si no Que además La segunda vuelta Nos vamos a cansar De cadenetas ¿Eh? Venga Ya hemos hecho la primera vuelta Esto Yo Aunque pueda parecer complicado Es sencillito Este Este esquemita Esta fantasía Es muy sencillilla Jolín Sencillita Ay Me he dejado Aquí Me había dejado La La esta El este La esta Ganchillo Uy Que calor tengo Que guapa Soy Que tipo tengo Venga Que nos toca Que nos toca Ya tenemos Toda la parte de abajo ¿Vale? De las cadenetas hechas Y ahora ¿Estáis viendo? Se ve claro Se ve claro Y ahora vamos a hacer ¿Veis? La parte de abajo De las cadenetas Está en negro Y ahora vamos a hacer El rojo Entiendo que Tenemos que levantar Una cadeneta Que no lo dice Por ningún sitio Pero ya os lo digo Yo que se tiene que hacer Porque si no No tendría sentido Levantamos una cadeneta Y luego En la segunda cadeneta Aquí Segunda cadeneta Hacemos un punto bajo Tricky tri Hacemos un punto bajo Aquí Que es Bueno Cadeneta Punto abajo Chin pul Aquí Luego hacemos De cadenetas al aire Claro Estamos viniendo de aquí Pues igual Yo os lo explico Desde aquí Me es igual Vamos a ir Y vamos a volver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve cadenetas Al aire Venga Pues nueve cadenetas Al aire Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve cadenetas Al aire Y luego Cosemos la cadeneta Al aire Con un punto bajo En el siguiente punto En el siguiente punto Un punto Y un bajo Creo que es punto bajo Por lo que se ve aquí Me parece un punto bajo No entiendo por qué Sale aquí un punto triple alto No sé dónde lo pone Porque por aquí no aparece Porque por aquí no aparece Ah mirad aquí Aquí aparecen los triples altos Creo que es aquí Esto es un triple alto Fijaros Y aquí otro triple alto Venga Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Bueno ya iremos viendo Reinas Ya iremos viendo ¿Vale? Hemos hecho las nueve cadenetas Ahora nos dice Una Dos Tres Cuatro cadenetas Al aire Pues venga Pues venga Dos Tres Cuatro cadenetas Al aire Y ahora nos dice Claro es que aquí tengo un lío patatero Ahora nos dice Sáltate Una Dos Tres Cuatro cadenetas Pues todas las cadenetas Que tengo aquí Me las voy a saltar Una Dos Tres Cuatro Tiene el que hace cinco ¿No? Tiene el que hace cinco Le plantificamos Una Un punto Bajo Punto Bajo ¿Vale? Queda así De momento Queda así ¿Vale? Y ahora Nos vuelve a decir Un Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Siete Ocho Y nueve Y Oye Aquí hice un punto raso Aquí no decía punto raso Aquí decía punto raso Aquí Amiga Aquí hice punto raso No lo entiendo Bueno es igual Vamos a ver lo que Lo que sale Vamos a hacer un punto raso En el mismo punto Venga sí Punto raso En el mismo punto A ver lo que pasa Punto raso Punto He puesto un punto Y ahora pongo el raso Punto raso A ver qué pasa De momento Qué líos tenemos De momento tenemos esto Y luego dice Este punto bajo Ya lo hemos hecho Porque es el de unir las cadenetas Vale ahora Entiendo que tenemos que hacer otro punto bajo Vale ya voy pillando Ya voy pillando Ahora tenemos que hacer otro punto bajo Tranquila reinas Que mañana vamos a hacer más este punto En el siguiente punto Otro punto bajo Punto Nos vamos a confundir los puntos bajos Con los puntos rasos Que va a ser un alegrón Vale de momento tenemos estas dos orejas Y ahora acabamos de hacer este y este Hacemos un punto Perdón Un punto raso Este Estamos aquí Las nueve cadenetas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve cadenetas Y a ver Que no me pierda yo Y las cerramos en el mismo punto Con un punto raso Vale Es decir Queda este Y este por su lado Por su lado Venga Hemos estado Hemos hecho esto Luego nos vienen Las cuatro cadenetas Uy que lío Yo A ver Son y once Son y once más veinte No sé qué Yo creo que esto lo vamos a sacar Lo dejo hasta aquí Y mañana Os lo explico con más tranquilidad Hoy que hemos hecho Hoy hemos sacado La medida que necesitamos Os hemos explicado Bueno ahora me vengo Y os lo explico Porque aquí Parece Parece un poco lioso Pero no lo es tanto Es fácil Yo de sacar Ya veréis Este se va a venir unidito Con este Este se va a venir unidito Con esto Nos va a quedar una monada Ya veréis Cómo nos va a quedar una monada Venga Vámonos Que nos vamos Es fácil Es fácil Y yo de verdad De verdad No os saturuyéis hoy Hoy no os saturuyéis Ahora vengo Que nadie se me ponga nerviosa Que nadie No 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 Hoy teníamos que sacar Y a mí Y a mí me tenía que quedar Por lo tanto esto Tengo que reposarlo Porque como Como grabo en directo Hijas mías Si lo tuviese más Como más organizado Y más estructurado Si fuese una clase De verdad Pues yo ya me tendría Estructurados los pasos Me tendría Estructurado Cómo explicarlos Pero esta vez Pues como hacemos así Y esto ya no es un amigurumi Reinas Esto ya es un paso adelante Que vamos 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 Hoy si os fijáis No os he explicado Nada de mi vida Mira que tengo cosas Por explicaros Si Tengo muchas cosas Por explicaros Pero no os lo he dicho No Se me ha roto una persiana Mirad Un disparate Un disparate Monumental Monumental Si Además estaba sola Que estaba de Rodríguez Yo ya creo que Ya no voy a estar más de Rodríguez No He tenido dos De estos de Rodríguez Bueno es igual Que 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 Bueno pues que esto Que Keep calm Ancarrion Vamos a hacer el trabajo Con calma Hoy era Situarnos Y ponernos En la esfera Del mundo mundial De lo que tenemos que hacer Por Claro Tenemos que Hacer algo bonito Y quedará una monadeta Y una vez hecho Ya Mañana Será otro día Mañana Será otro día Y ya Tengo mucho calor Estoy sudada Como un pollito Como un pollo de granja Que decía mi madre Siempre es un pollo de granja Sí Bueno ves Mi madre también debía tener Antecedentes veganos Porque veía que los pollitos En las granjas Estaban allí Todos allí Pelotonados Esperando que los matara Ay reina Bueno es igual Besos No me hagáis ni caso Os quiero mucho Y ya lo tenemos empezado Ya lo tenemos empezadito Muy contenta Calla que viene alguien Ah no es el marido Que ha pasado por allí No habéis oído No sé si se ha oído Al hijo que decía Hola padre Bueno que ya paro Paro porque No he cerrado puertas Pero hace un calor Horroroso Dios quiere Y mañana es otro día ¿Vale? Besis Hasta luego Siempre es un pollo de granja Quiere decir Pareces un pollo de granja Esto no hacía falta Que os lo tradujera Pero yo por si acaso Disfrutad Hasta luego